Bueno, bueno, gracias a Dios. Fieles siervos de Dios hermanos, aquí vamos a ver en este capítulo de Romanos 16, vamos a terminar con el libro de Romanos. Antes hermanos que vamos a Romanos, por favor, acompáñame al libro de Mateo. Aquí una parábola que todos nosotros creyentes saben, pero aquí quiero, quiere el Señor que vamos a leer estos versículos para ver, para ver lo que Dios requiere de nosotros, ¿no? Una parábola de los tres siervos, ¿no? Mateo 25, 14, 16, aquí comienza, dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender a un largo viaje, reunió a sus siervos, escuchen aquí hermano, reunió a sus, ¿qué? Sus siervos, no, no de aquellos del mundo, no, no, aquí de sus siervos, y les confió, confió su dinero mientras les hubiera a sus tente, a sus tente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Please understand that. Okay, aquí el Señor sabe, okay, y lo res, aquí dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata, cavó, cavó un hoyo en la tierra y ahí escondió el dinero de su amo, o de su Señor. Ahora muchos de nosotros conocemos esa historia hermano, conocemos el final. Pero debido al tiempo avanzamos a unos cuantos versículos, veamos que sucedió con el regreso del Señor, del regreso de este hombre. Bueno, con el primer siervo, los cinco talentos que le fueron dados, lo utilizó para traer cinco más. Con el segundo siervo, utilizó sus dos talentos y trajo dos más. ¿Ok? Y cada uno de que producía fruto, el Señor le decía, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Aquí, ahora, leemos lo que pasó con el tercer siervo. En versículo 24, 30, Mateo 25, 24, 30, aquí dice, Por último, se presentó al siervo que tenía una bolsa de plata y dijo, Amo, o Señor, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondía en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo respondió, le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces se ordenó, quítenle el dinero de este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien, los que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojan a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde abra llanto y rechinar de dientes. Amén. Hermanos, para muchos de estos puedes parecer una ilustración severa de lo que Dios requiere de nosotros. Sin embargo, a medida que profundizas en tu relación con Cristo, comienzas, hermanos, a aprender que servir a Dios es el mayor privilegio que se nos ofrecerá jamás. When you realize, and you grow in your relationship with Christ, you begin to understand that it is the greatest privilege in the world to serve our eternal King. And with that perspective, I put that into that parable. Aquí preguntas, hermanos. Has descubierto los dones o regalos que Dios te ha dado? Hermanos, viendo. Those who are believers watching, have you discovered the gifts that God has given you? ¿Lo estarás usando para la gloria de Dios? Are you using them for God's glory? O los ha enterrado para no que no produzcan nada. Hay muchos cristianos así, hermanos, que tienen los regalos de Dios, pero ahí escondiéndole, ahí enterrado en la tierra. Bueno, gracias de nuestra elección hoy, leeremos acerca de un equipo de apoyo increíble que tenía Pablo. Hombres y mujeres que fueron fieles en servir a Dios y ministrar a Pablo también. Esto, hermanos, me recuerda, ¿en quién? En el ministerio. Especialmente en liderazgo. Hay varias personas que están trabajando detrás de la escena en apoyo de lo que Dios está haciendo. Como Pablo demuestra, el pastor no puede hacerlo todo. Hay momentos en que estas personas, detrás de la escena, pasan desparas de vidas y posiblemente se les pasa por alto. There are many brothers working behind the scenes, working behind the scenes, and all we see is the pastor, and we think the pastor should do everything. The pastor cannot do everything. No puede. También en este estudio, el final del libro de Romano, compartiré algunas escrituras de cada capítulo que leemos. Obviamente hay muchos más versículos que podría haber elegido de cada capítulo, pero sin embargo, debido al tiempo, elegí solo un poco, ¿no? Vamos a ver en rato. Ahora bien, junto con este mensaje, Pablo tenía un hermano llamado Tercio que escribía esta carta. Pero con este mensaje, hermanos, de agradecimiento a quienes lo han apoyado, también nos da una palabra de arventencia sobre aquellos en la iglesia que pueden ser impostores. Y aquí vamos a ver. Romanos 16, 1 a 16. Para comenzar aquí, aquí habla la unidad del cuerpo de Cristo. Romanos 16, 1 dice, Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Sencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudes en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludar a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludar también a la iglesia de su casa. Saludar a Epeneto, amado mío, que es el primero fruto de acaya para Cristo. Saludar a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludar a Adrónico y Junías, a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludar a Amplias, amado mío en el Señor. Saludar a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludar a Pélez, aprobado en Cristo. Saludar a los de la casa de Aristóbulo. Saludar a Herodión, mi pariente. Saludar a los de la casa Narciso, los cuales están en el Señor. Saludar a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludar a Amada Pérsida, y cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludar a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludar a Síncrito, a Flegonte, a Hermas, a Patrovas, a Hermes, y los hermanos que están con ellos. Saludar a Filólogo, a Julia, a Nereo, y a sus hermanas, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludar unos a los otros con Ósculo, Santo. O saludan todas las iglesias de Cristo. ¡Wow! Hay muchas personas aquí, hermano. En este capítulo, Pablo saluda a unas 26 personas aquí, por su nombre. Comenzó con Febe, miembro de la iglesia de Sencera, y la hermana que lleva esta carta a los creyentes en Roma. Algunas de estas personas mencionadas aquí, en algún momento, arriesgaron sus vidas por Pablo, pues lo amaban profundamente. Varias de estas personas mencionadas en otras partes de la Biblia también. Amén. Es bueno, hermanos, y reconfortante que haya habido tantos trabajando con Pablo para ayudar a difundir el Evangelio. Algunas de esas personas eran como sus padres, los que amaban, cuidaban de él. Hay otras que él discipuló para continuar la misión de llevar el Evangelio al mundo. Amén. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hay veces, hermanos, en el ministerio que solamente veíamos el pastor, pero hay otros detrás de la escena orando por él, ayudándole con otras cosas. Y aquí el Pablo, aquí tiene amigos, hermanas, que lo ayudaron en el Evangelio. No solo era él. A veces leemos la palabra de Dios, ahí el Pablo, el Pablo, pero hay otros trabajando con él. Ahora leemos acerca de esta adventencia que nos da Pablo de aquellos que se opondrán al Evangelio y causarán divisiones en la iglesia. Romanos 16, 17 a 18. Así habla, cuidado con los impostores, ¿no? Cuidados con los impostores. Romanos 16, 17 a 18. Más un ruego, hermanos, que os fijes en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que apartaréis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. ¿Amén? Hermanos, hay ocasiones en que esta institución se desarrolla en una iglesia y la mayoría de las personas tratan de ignorarla y hacer, como se dice, la vista gorda. Pero la Biblia no nos enseña, hermanos, a hacer la vista gorda y pretender que no está sucediendo. Los que somos maduros en Cristo debemos estar alertas ante aquellos que quieren entrar a la iglesia y engañar a la gente. Si les permite crecer, hermanos, se vuelven como un cáncer y pronto destruyen y alejan a muchos en Cristo. Jesús nos da un ejemplo de esto mientras enseña a sus discípulos algunas de las señales de los últimos días. Por favor, vamos al libro de Mateo 24, 3 a 5. Mateo 24, 3 a 5, una de las señales de los últimos días. Hermanos, ¿creen ustedes que estamos viviendo en los últimos días? ¡Wow! ¡Uh! Abren sus los ojos, hermanos. Sí estamos aquí. Aquí dice, y estando él sentado en el monte de los óleos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo, Jesús le dijo, mira, que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Amén. También Pablo nos dice en el libro Filipenses, por favor, vamos al libro de Filipenses 3, 15 a 20. Filipenses 3, 15 a 20. Y aquí dice Pablo, que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero, de más de aferrarnos al avance que ya hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenden de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos que enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción. Su Dios es su propio apetito. Se jactan de las cosas vergangosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros como ciudadanos del cielo donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Amén. Aquí, hermanos, Jesús nos da un ejemplo también de lo que va a suceder. Aquellos que tienen estas intenciones a engañar a la gente. Aquí vamos a ver Mateo 18 a 6, ¿ok? Mateo 18 6. Aquí habla el Señor, dice, pero si hacen que uno de estos pequeños que confía en mí caiga en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor de su cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. Amén. Cuidado, hermanos, cuidado con otros, viéndoles. Cuidado. Hay unos que vienen que traen, dice que traen una cosa nueva en la Biblia, hay uno, he descubierto algo nuevo aquí. No, no, no. Cuidado porque hay muchos sitios webs que tienen eso, se parecen cristiano, pero como se distornan la palabra de Dios. They distort the word of God y cambian una palabra aquí, otra aquí y cambian todo el versículo. Y aquí hablando para nosotros que estamos espiritualmente maduras para ver eso, para ver otros. Cristo deja claro lo que les espera quien hace uno de sus creyentes caiga en pecado. Amén. Ahora vemos una de las recompensas de que recibiremos por ser obedientes. Aquí Romanos 16 19 20 ok. Romanos 16 19 20 la demostración de la obediencia. Aquí Pablo dice porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos así que me gozo de vosotros pero quiero que sea sabios para el bien y genuos para el mal y el dios de paz aplazará en breve a santanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro señor jesucristo sea con vosotros hermanos aquí el dios de paz aplastará en breve a santanás bajo vestos aquí por favor acompáñame cuando vamos a ver cuando sucederá esto acompáñame al libro de apocalipsis ok aquí hablando de santanás apocalipsis 27 a 10 ok aquí dice cuando los mil años se cumplan santanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra a go y a mago a fin de reunirlos para la batalla el número de los cuales es como la arena del mar y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada y de dios descendió fuego del cielo y los consumió amén y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso perfecta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos amén la victoria ya hermano ya ya tenemos la victoria este hermano de este maravilloso evento la cosa maravillosa aquí asombrosa es que nosotros vamos a estar ahí presenciar para presenciarlo no yo sentado mira mirando todo esto solamente el señor no más va a hablar con su palabra no como dice la palabra con su palabra bueno gracias a dios ahora continuemos en romanos 16 21 24 saludos y la doloxagia final ok aquí o saludan timoteo mi colaborador y lucio a son y sos evitar sos sos mis parientes yo tercio que escribí la epístola o saludo en el señor o saludo saluda gallo hospedador mío y toda y toda la iglesia o saluda el rastro teresoro de la ciudad y el hermano cuarto la gracia de nuestro señor jesucristo sea con todos vosotros amén ahora doxología final y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de jesucristo según la revelación de mi ministerio que se han mantenido ocultos desde tiempos eternos pero que ha sido manifestado ahora y que por los escritos de los profetas según el mandamiento de dios eterno se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe al único y sabio dios sea gloria mediante jesucristo para siempre amén amén hermanos en este capítulo en este capítulo habla de los que nos ayudaron a pablo y una adventencia también ahora en este momento me gustaría hacer un rápido resumen de este increíble libro repasando algunos versículos muy poderosos de cada capítulo no aquí nomás escuchan por favor voy rápidamente aquí capítulo uno romanos el justo por la fe viverá ok romanos uno dieciséis a diecisiete dice porque no me arrengüenzo del evangelio porque es el poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judio primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe viverá amén también romanos uno aquí los versículos dieciocho veint treinta y dos habla las profundidades de la la privación la evidencia de la naturaleza pecaminosa de hombre ok ahora romanos dos uno a seis habla de cuidado con juzgar a los demás somos hechos justos y somos hechos justos por la fe y no por la ley amén ahora romanos tres habla veintiuno veinticuatro todos hemos pecado ok dice pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios testificada por la ley y por los profetas la justicia de dios por medio de la fe en jesucristo para todos que creen en él porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de dios siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la rendición que es en cristo jesús amén hay muchos más hermanos versículos que podemos leer aquí pero aquí vamos romanos 4 13 a 15 la promesa realizada mediante la fe y pablo dice porque no por la ley fue dada a abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo sino por la justicia de la fe porque si los que son de la ley son los herederos van a resulta la fe y anulada la promesa pues la ley produce ira pero donde no hay ley tampoco hay transgresión amén ese capítulo muy poderoso ahora romanos 5 5 8 aquí habla la demostración de amor y aquí pablo dice más dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida y son no solo esto sino que también nos gloriamos en dios por el señor nuestro cristo jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación amén la demostración del amor hermano ahora romanos 6 22 a 23 aquí habla la paga del pecado es muerte aquí más ahora más ahora que había sido liberados libertados del pecado y hechos siervos de dios tenéis que por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna porque la paga del pecado es muerte más la vida de dios es vida eterna en cristo jesús señor nuestro amén romanos 7 21 25 aquí pablo habla en estos versículos la batalla entre la carne y el espíritu como me gusta esta porción de escritura gracias de dios por este porción porque cuando aquí vemos el pablo luchando con la carne con el espíritu aquí también nosotros luchamos nosotros aquí dice así queriendo yo hacer el bien hayo esta ley que el mal está en mí porque según el nombre anterior me delito de la ley de dios pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros miserable de mí dice quien me librará de este cuerpo de muerte gracias a dios gracias doy a dios por jesucristo señor nuestro así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de dios más con la carne la ley del pecado amén ahí anda la lucha hermano ahora romanos ocho de todo libro de romanos el capítulo ocho es mi favorito romanos ocho uno cuatro dice no hay condenación habla de ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús los que andan conforme a la carne sino conforme sino conforme al espíritu porque perdón los que no andan ok conforme en la carne sino conforme al espíritu porque la ley del espíritu de vida en cristo jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu amén ahora romanos 8 37 cuando lee este capítulo hermano you gotta read this este versículo necesitas leer esto romanos 8 37 más que vencedores no antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó amen a romanos 9 1 a 3 la angustia aquí vemos la angustia de pablo dice verdad digo en cristo no miento y mi conciencia me da testimonio en el espíritu santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseará yo mismo ser que anatema separado de cristo por amor a mis hermanos lo que son mis parientes según la carne aquí vemos la angustia de pablo romanos 10 1 a 3 israel rechaza el evangelio ok hermanos ciertamente en anhelo en mi corazón y mi oración a dios por israel es para salvación porque yo les doy testimonio de que tienen celos de dios pero no conforme a la ciencia porque ignorando la justicia de dios y procurando establecer la suya propia no sean sujetado a la justicia de dios aquí hablando israel ahora romanos 11 11 12 el rechazo de israel no es definitivo it's not final dice pablo digo pues han tropezado de israel para caer de israel para que caecen en ninguna manera pero por su por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles cuanto más su plena restauración amén amén romanos 12 otro otro capítulo hermanos uno dos un sacrificio vivo así que hermanos os ruego por la misericordia de dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo santo agradable a dios que es vuestro culto racional no os conformes a este siglo sin transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de dios agradable y perfecta amén amén aquí muchos de estos versículos son mis favoritos aquí romanos 13 habla sumisión al gobierno romanos 14 aquí habla versículos 12 y 13 la ley de la libertad de manera que cada uno de nosotros dará dios cuenta de sí así que ya nos nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decir no poner tropiezo una ocasión de caer al hermano romanos 14 18 19 la ley del amor porque en este porque el que esto sirve el cristo agrada a dios y es aprobado por los hombres así que sigamos lo que contribuye la a la paz y la mutua edificación amén ahora llegamos a romanos 15 y aquí terminamos 15 5 9 cuidarnos unos a otros en unidad pero el dios de la paciencia y de la consolación os de entre vosotros un mismo sentir según cristo jesús para que unánimes a una voz glorifiques a dios y padre de nuestro señor jesucristo por tanto recibios recibios de unos a los otros como también cristo nos recibió para la gloria de dios pues os digo que cristo jesús vino vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de dios para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a dios por su misericordia amén yo sé yo sé fui rápidamente hermanos pero hay mucho aquí en este libro gracias a dios y dios de todos los libros ha dicho muchas veces romanos es mi favorito este es un libro que debe leerse y enseñarse con frecuencia vemos aquí hermanos el corazón de pablo el apóstol de los gentiles pero también vemos el corazón de dios en este libro contiene algunas de las claves para nuestra vida espiritual ha sido una bendición para mí para haberlo compartido con todos amén bueno hermanos vamos a orar y mi oración hermanos es que cuando salimos de aquí de la iglesia trabajando viene el lunes trabajando escuela lo que sea reflejemos en estas palabras que dios nos ha dado para también para ver si estamos usando los dones para la gloria de dios como dice palo para un ejemplo un modelo un ejemplo para otros que vean el amor la gracia de dios amén para mis amigos viendo este mensaje ya sé que hay mucho que no entiende la palabra de dios este mensaje también pero déjame decirte que dios te ama y por favor por favor fíjate lo que en estos días los últimos días dice la palabra da cuenta lo que está pasando porque todo es lo que está pasando lo que está sucediendo está escribido en la palabra de dios y dice la palabra ellos que no tienen un relación personal con cristo se van a quedar y si no se van a ir al infierno infierno para nosotros vamos al cielo pero les digo esta palabra en amor donde vives tú ahorita donde vives tú busca una iglesia cristiana habla con alguien allí habla de jesucristo ok y por favor si vives en esta área de queen creek aquí estoy yo aquí estoy yo por favor bien para un tiempo de hablar de cristo y para recibir a cristo a tu salvador y señor amén vamos a orar señor te damos gracias por este día por este mensaje señor por todos los que ayudaron a pablo a todos que ayudando ahora en el ministerio de de ti señor no es del pastor no es de ni de pablo era de usted señor este ministerio hay hay muchos que andan trabajando como si detrás de la escena y por favor señor nosotros que somos líderes que hablamos con ellos y que estamos agradecidos por todo lo que están haciendo ellos la comida el café todos los convivios los estudios que tenemos aquí para todos también para para ellos que no están haciendo nada por decir que se involucran para hacer algo para la gloria para ti no para el pastor no ni para ellos la gloria para el señor oramos a todos por todos viendo este mensaje que no tienen una relación con cristo una relación con usted oramos por ello que tu espíritu san nos toque sus corazones que se dan cuenta que andan perdidos andan ciegos no pueden ver no pueden ver señor el amor que que tú estás mostrando en este mundo yo creo con todo mi corazón señor tú sabes que tú estás preparando la cosecha y como nosotros aquí como dice la parábola somos siervos y ahora tú nos has dado talentos regalos que estamos haciendo con este regalo señor ayúdanos señor ayúdanos a usarlos para la gloria para 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 la fruta que tú deseas gracias señor por este momento en todo esto oramos en el nombre todopoderoso en nombre de jesucristo amén amén